El tren a Bilbao. Estamos en el punto en que estábamos cuando era ministro José Blanco, con un estudio de alternativas contratado. En aquel momento se hizo un estudio de alternativas. El señor Revilla dijo que no, que no lo quería, que no estaba dispuesto a que los cántabros para ir a Madrid tuviéramos que pasar por Bilbao. Lo negó, lo rechazó, no lo quiso. Una vez más, diez años tarde, gracias a Revilla, diez años tarde debido a Revilla, como con el corredor atlántico, como con el estudio de alternativas del tren a Bilbao. Cantabria llega tarde debido a Revilla una vez más.